Nico, cállate, gorda, ayer vengo de comer con Mauri, sabes mi amigo Mauricio Bueno, es que, para, coño, para bola lo que te estoy contando ¿Qué importa el chime donde lo empiece, vale, mami? El orden de los menores no altera el beta Tipo que estamos saliendo de cinecita, que estábamos cenando, gorda Y cuando vamos al estacionamiento, veo que se acerca una moto Tipo que aquí se ando con dos negritos, ¿sabes? Digo, bueno, nada, Mauri, nos van a, obviamente nos van a hurtar Y dije, nada, háblales en su idioma churipaneo Les dije, o sea, ¿qué les pasa? Háblame claro, hormiga Estoy hablando con el tipo, burde pasado, vale Me pone la mano así a la mesa, plas, pa' que le agarrara el huevo Cuando se lo agarre, burde chiquita, ah, este es burde malo Y le dije, ¿qué pasó, huevichiqui? Y el tipo, no, no, migas así, ¿qué tal? Habla, huevichiqui, ¿qué es lo que eres tú? Y le monté ese mamo al retran, habla claro, pura bola, mira, habla claro, huevo chino ¿Qué dice huevo chino? El andro me dijo, ¿qué te pasa, jugo de fresa? Y yo le dije, ¿y qué hablas tú, jugo de tol? Igual me robaron por gazo, pero, o sea, maricoteonio, malandrix Pero lo dije si nos dio cuenta. Gracias.